Ay, qué cosas, el martes de malas y de las dos que se entera, oh Dios mío. Pero bueno, seguimos hablando. Seguimos hablando de otra manera. Quiero, quiero, quiero el día de hoy. El día de hoy, quiero que ustedes tengan cuentas conmigo a través de las redes sociales. Y me digan si mis trucos que les he dado durante este tiempo les han funcionado. No, no, sí. ¿Escuchas? Me encanta porque aquí ya me dicen, te lo puedo matar por inbox. Te encanta, te encanta. Pero ahora tengo ahora que cómo le cuento a hacer eso, lo tengo que preguntar. Ya me mandó un mensaje, ¿qué le contesto? Ya me mandó un mensaje, ¿qué le contesto? Entonces yo le digo, a ver, si sigue en mis consejos, no se va a preocupar. Ahí va aquí cuando yo le dije, no va a ser un día para otro. Yo no tengo que hacer mala. Es de que ya estoy mala, yo lo voy a soltar en ti. No, no, no. Es un proceso. Es un proceso. O sea, no vean que ya. Es como cuando uno está pensando en hacer ejercicio y uno quiere ir al estilo y uno quiere ir al estilo. Y uno quiere ir al proceso. No, no. O sea, tienes que empezar poco a poco. Primero yo sigo en Zumba. Y luego ya de Zumba, por ejemplo, será a la yoga, pilates, y luego le al spinning, y luego le al crossfit. O sea, no crean que pueden llegar y luego lo das. No, no, no. Es el mismo proceso para ponerse buena que para ser mala. Es el mismo proceso, lento, pero seguro. A paso firme, a paso firme. Y ya que eso sí es difícil. Lo que es difícil es ponerse buena y ser mala. Es como, espera, espera, no sé, espera. Te revuelves. Pero, pero sí funciona. Sobre todo si manda en la mano. Los resultados son mucho mejores. Mucho mejores. Ustedes dicen a partir de ahí, voy a hacer mala. Le voy a hacer una manera. Pero suáles en la mano. Que vayas en la mano. Les voy a hacer una cosa que me pasa bien. Tengo la manita, bla, bla.